Rosario, aquí en este Pueblo Magio. Adelante, ¿de qué son? Son cocadas, son cubiertos, camoncillos, muéganos, vitorias y cubiertos. Precios baratos, ¿verdad? Así es. ¿Usted está aquí de qué horas a qué horas? ¿Aquí en la terminal de los camiones? Hasta las 10 a las 4. ¿Cuatro, verdad? Cuatro. Todos los días, ¿verdad? Bueno, pues aquí está el dulcero aquí. Bueno, dulce.